Cuando José y María fueron a venir. Sí, y María estaba embarazada de Jesús y fueron a venir a empadronarse y no encontraron ninguna cosa donde poder dormir. Entonces, ¿los durmieron? Te lo estoy contando, déjame acabar. Me da igual, no te conté que te lo entendí. Venga, ya va, Lick. Vale. Pues durmieron en un pesebre, que era el único sitio donde había, y es donde duermen los animales. Sí, y entonces María dio a rezar a Jesús esa misma noche y le acostó en un pesebre. También había tres magos que decidieron seguir una estrella. Y esa estrella les llevó a la casa donde estaba Jesús y estos los llevaron en el pesebre. Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Estaban de Tangeromoro, Incienso y Mila. Ah, Cristo Rey. Muy bien, Lucho. Y aparte de los tres reyes magos, también cuando Jesús nació en Belén, vinieron a adorarle a los pastores y un ángel que les había dicho que había nacido en la ciudad de David, un salvador Jesucristo, y de ahí viene la historia de Navidad. Sí, qué bien, qué historia más bonita. Y todo esto por el nacimiento de Jesús. Pues claro, porque Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo para muertes por nosotros. Nos vamos a la cama, hasta mañana, buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los niños, nos vamos a la cama, 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 hasta mañana. ¡Adiós! Es un baile, usted no se da de Betania, ¿no? Sí, 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 Betania. Baile grupal de la iglesia Betania. Un aplauso de los que están chistados. Un aplauso de los que están en la cama, nos vamos a 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 la cama. Un aplauso de los que están en la cama, nos vamos a la cama. Un aplauso de los que están en la cama, nos vamos a la cama. Un aplauso de los que están en la cama, nos vamos a la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Un aplauso de los que están en la cama. Y como dice el corazón Que el corazón de corazón se alzará para enseñar Cantores y trabajores, cantemos a mi mamón Que el corazón de corazón se alzará para enseñar Y de arrojado en el mundo, cantando y dando mi sabor Y de arrojado en el mundo, cantando y dando mi amor Y de arrojado en el mundo, cantando y dando mi amor ¿El micro te lo has comido? ¡Ay, me hace un micro! ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! ¿Esperáis muchas cosas? ¡Sí! ¿Quién ha sido bueno? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Y eres hermene, no te sé Y no te sé, y no te sé Y no te sé, y no te sé Y no te sé, y no te sé Si tan solo pudieras entrar a él Y te sé Yo sé Que delante de ti Solo soy alguien que necesita Yo sé Que delante de ti Solo soy alguien que necesita Y no te sé 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Queda para mí Solo soy alguien que me da disse sin mamá ¡Sale el salvador! ¡Yesús! Gracias. Gracias. Jesús, sanción, la Navidad llegó, es para ti, Jesús, sanción, para tu amor, Jesús, sanción, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Gracias. 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 Ya sabemos que no es una noticia de moda y que cada vez más nuestros políticos y la sociedad trabajan sin descansar para darnos un mensaje diferente y que como vemos no está dando resultados positivos no hay más que ver las noticias diarias. no queremos ser realistas pero hay otras opciones mejores cuyos principios son más edificantes no obstante la sociedad sigue alejándose alocadamente de aquel cuya vida y muerte marcaron la generación de su tiempo y que perdura hasta hoy llena de esperanza y fe y que no es otro que nuestro amado Jesucristo. Su mensaje que está fundamentado en la caridad en la justicia y en la paz ha recibido en esta sociedad como contraproducente peligroso pero es todo lo contrario por ello tan testimonio millones de cristianos en todo el mundo que han recibido este mensaje entre los cuales estamos aquí presentes. La sociedad y sus gobiernos que se adaptan a ella sea cual sea su camino seguirán diciéndote que Dios y Cristo están mejor fuera que dentro de nuestras vidas. Pero podemos asegurar que no es así. Una sociedad fundada en valores eternos y de respeto a la vida es lo que buscamos los cristianos y perdurará. La iglesia cristiana evangélica, las iglesias cristianas evangélicas en general entre las cuales nos encontramos los que estamos aquí seguiremos diciéndole a usted y a la ciudad de Guadalajara que Cristo les ama con amor eterno y que está dispuesto a derramar bendiciones abundantes sobre sus habitantes entre los cuales se encuentre usted y su familia. Nuestro anhelo más ferviente es que usted reciba a Cristo como salvador y señor de su vida y verá como lo que decimos le repercutirá de inmediato. Para ello estamos a disposición en las direcciones de las invitaciones que le hemos dado y todas los pastores e iglesias que están en esta ciudad de Guadalajara. A cualquiera de ellas puede acudir y todas ellas le dirán el mismo testimonio. Por eso estamos juntos aquí diciendo que esto, Guadalajara, necesita de Jesucristo. Amén. Pueblo de Dios, ¿cuánto de Pueblo de Dios hay aquí? Que se ponga en pie el Pueblo de Dios.